Al niño Dios que nació de maravilla, chitiliteando de frío y llorando de dolor, en los brazos de María se contempla el Salvador. Llega, llega, pecador, llega, llega de rodillas a adorar al niño Dios que nació de maravilla, chitiliteando de frío y llorando de dolor, en los brazos de María se contempla el Salvador. Llega, llega, viene bajando un amor, donades vidas para que nos acompañe el Señor de la María. Chitiliteando de frío y llorando de dolor, en los brazos de María se contempla el Salvador. Llega, 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 pecador, llega, llega de rodillas a adorar de Dios, y el verdadero de los cielos placenteros. Llega, llorando de dolor, en los brazos de María se contempla el Salvador. Llega, 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 pecado, llega, llega, llega de rodillas a adorar al niño Dios que nació de maravilla, y tiritiliteando de frío y llorando de dolor, en los brazos de María se contempla el Salvador. Llega, 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 pecado, llega, llega de rodillas a adorar al niño Dios que nació de maravilla, Llega, pulsa madre, gracias.